nos venimos a comprar ahora unas flores para los tomates aquí está David jacob vamos a comprar de estas que son marigold que le dicen está en especial a un dólar de cuatro dólares a un dólar este pues vamos a ver qué pasa si encontramos otros buenos diles o buenas gangas bueno el avance de esta semana es este no había hecho vídeo solo los vídeos cortos este porque bueno no he tenido mi mi cosito para sostener el teléfono pero ahí están las aquí están las fresas esto si no me he echado flores no sé qué es lo que está pasando pero esta es la fresa que nos regalaron en la feria y esto no sé qué es creo que ha de ser monte voy a investigar y si no pues ya lo corto este está creciendo algo más ahí pero no sé también qué es pusimos más maíz de los que ya habíamos sembrado solo hay tres al principio pero ya sembré si pueden ver ahí la línea ya sembré seis esa línea que está ahí aquí hay uno y aquí hay dos en esto de aquí estos son los pepinos miren ya los pepinos ya como que quiere echar flor o algo pero si pueden ver ahí pero si pueden ver ahí no se ve muy bien ahí este están creciendo va a venir una lluvia ahora lo que fuimos a hacer lo que fuimos a hacer ahora fue ir a comprar plantitas compramos estas flores estas si son anuales solo para este tiempo ahí está ya las sembré ahorita y aquí está el otro de de los pepinos está creciendo pueden ver las girasoles estas si comenzamos temprano pues si pueden ver comenzamos temprano y hay bastantes botoncitos vamos a ver los botones esta si se abrió ahora aquí está esta que mañana posiblemente se abra y ahí hay varios botones aquí hay más y esta es otra mire este está creciendo bastante mire está bien alta JJ ven ahí está ese que pusimos para colgarlos están sueltos todavía los lazos pero una vez que ya comience a crecer más pues lo vamos a ir ajustando bien eso me llega por la cintura como les digo no tengo mi el cosito que aguanta la cámara para enseñarles pero tal vez JJ JJ párate ahí bueno ya vieron está del tamaño de JJ ya casi cuatro pies y esta fue la primera la primera que se abrió sí la primera ahí está los aranos que nada de flor todavía yo creo que eso es monte lo del lado pero sí estas son las girasoles caminamos aquí ya planté los pimientos eso los planté el lunes creo que fue ahí ya los planté iba a ser sorpresa porque se me borraron los nombres así que ya ni modo pero ya están platados esas son las flores que compramos aquí están aquí tenemos estas que están creciendo pepino este ¿cómo se llama? pimientos y tomates aquí mire esta se ve bonita esta línea y aquí están estas estas se llaman marigol en inglés ya llego les metió mano ya las acabamos de plantar y ahí están los tomates ya están creciendo los tomatitos sí este y ahí planté otro poquito de esas todavía tengo un montón de esas que me voy a meter porque ya casi se viene la lluvia pueden ver así que pero si vamos a ver más de cerca estos tomates miren yo creo que esas ya son florecitas no o sea todavía semillitas semillitas no sé anda un montón de mosquitos pero si están en eso esas plantas realmente son las semillas de flores pero no han de afloreado ya están grandes pero no han afloreado pero ahí están estas se supone de que esas espantan los insectos y y es bueno para los tomates según ahora miren esto esta es la la mostaza japonesa que esta es gigante se acuerdan que plantea al lado esto es la cebolla yo creo que bueno siguen creciendo pero mira que gigantesca esto 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 todavía no sé cómo hacerlo voy a a buscar estoy buscando recetas realmente porque es primera vez y según ensalada se puede hacer y como saltado pero bueno mira cómo se ve ahí está esto ahí está lo que es el este de aquí miren ese es el japonés ese es el musa algo así que se llama ya le voy a buscar de nuevo el nombre pues me creció bastante y aquí tengo miren creo que si es la primera vez que sembramos entonces así y si nos dio este año gracias a dios miren las zanahorias ajá ahí siguen creciendo miren ahí siguen creciendo las zanahorias le pusimos decoración al lado están los rábanos ahí están miren estos ya están para sacar creo así que voy a ver si este fin de semana lo saco voy a sacar vamos a investigar que mosquita mucho mosquito espero que esas ayuden esas plantas y de igual manera aquí está la rosa y yo creo que hasta el otro año va a dar algo aquí está miren no sé si eso es monte o flores pero le metí semillas y fresas y sepa dios que es eso aquí está la lechuga si la extrañaban esta es de las primeras la lechuga Yeye viene a veces y la muerde bueno esta es la actualización así se ve miren así se ve el jardín urbano tenemos una mesita ahí y pues ahí pues este es el espacio que tenemos para sembrar ahí están las luces qué les parece bueno esta ha sido la actualización y como les digo va va a llover miren cómo están las nubes este fue el video de hoy día no se olviden de suscribirse por compartir el video te dale like y nos vemos en la próxima no se olviden de suscribirse